Jorge Arce Rodríguez, director de Protección Civil y Bomberos en Nayarit, sostuvo que fueron mínimo los daños que dejó a su paso los vientos y lluvia registrados la tarde de ayer. A diferencia de anteriores ocasiones, esta vez no se atendieron inundaciones en hogares, ni caída de espectaculares. Arce Rodríguez adelantó que ante la presencia de la tormentadora sobre el océano Pacífico, las lluvias continuarán presentes sobre el estado de Nayarit. Mira, sí, se atendieron por ahí varios llamados de emergencia, en donde prácticamente los vientos que originaron por ahí algunas ramas de algunos árboles caídos, algunos accidentes por alcance en automóviles, pero sin ninguna novedad relevante, y en cuanto a daños, pues también ninguna novedad relevante, no se registraron viviendas afectadas. Bueno, en los reportes que nosotros recibimos, no se recibieron ningún reporte de ese tipo, ¿verdad? Pero estuvimos al pendiente, pues para cualquier situación de emergencia. La tormenta tropical Dora, ya que se está generando en el Pacífico, se está monitoreando, y vamos a estar al pendiente, porque sí nos va a generar algo de lluvias dentro de la zona, del centro occidente del país, entonces vamos a estar al pendiente, monitoreando, para estar atentos y en alerta. En otro orden de ideas, el director de protección civil en el estado, informó que actualmente trabajan en el operativo de verano 2011, tendiente a prestar servicios de auxilio entre los vacacionistas. De igual manera, estamos empezando a trabajar para entrar de lleno al operativo de verano, en cuanto a la dirección, pues le compete apoyar a las bases regionales de las zonas desde el día de ayer, empezamos a apoyar a las bases regionales, en la zona norte, en la zona costera de Compostela y Bahía de Banderas. Entonces, enviamos 45 elementos de la Dirección de Protección Civil y 12 unidades entre ambulancias, camionetas de rescate, para apoyar y fortalecer la zona costera, más que nada la zona turística, en donde principalmente se visitan a los turistas en el estado de Nayarit. Y pues estamos al pendiente, trabajando con la Comisión Federal, el fin de semana se tuvo una reunión, se tuvo la reunión en la presa de Aguamilpa, para presentar los proyectos, los programas de la temporada de lluvias de este año, para conocerlos, se hizo un recorrido en cuanto a la zona, en cuanto a las instalaciones de la presa de Aguamilpa, pues para conocer el sistema y el programa que tienen ellos planeado para esta temporada. Sabemos de antemano que las presas hasta el momento, pues tienen un llenado medio, se podría decir, considerable, en donde todavía no hay emergencia alguna, estamos estables, monitoreando los sistemas, los boletines, los avisos del sistema meteorológico, y pues al tanto, para atender a la población.